Los mercados del centro de Tuxtla Gutiérrez empiezan a vestirse del colorido característico de esta temporada. Dentro de los dulces tradicionales, encontramos a los que se elaboran con azúcar y son pintados de colores. Nosotros lo conocemos por dulce de palomita, melcochita, así le dice la gente acá, el dulce de finisique, así le dice. Este se llama el finisique, este se vende cada año en estos santos, las traiciones de la gente que ya tiene muertos, su difunto, todo lo usan en el finisique, está de pura azúcar. Este lo hace uno, lo bate uno en las licuadoras, se tira el azúcar que viene de México, ya lo estira uno como chicle, se va haciendo los dibujitos. Vendedoras afirmaron que este dulce ha dejado de consumirse por encima de otros que no son típicos de la región, como las calaveritas de azúcar, que ya se han introducido como una costumbre en el estado. La calaverita lo traen de México, pues muchos lo compran, sí se vende, pero lo más tradicional es este dulce. Pues se le pone una calaverita en el altar, eso es lo que nos aprecia a nosotros y por eso la gente lo compra mucho, sí, a pesar que pues este dulce pues viene de México y nosotros aquí de parte de aquí, de este estado de Chiapas, tenemos muchos dulces regionales. Algo que preocupa a las vendedoras de los dulces tradicionales de la región es el actual precio del azúcar, la materia prima para la elaboración de estas preparaciones. Pues ahorita se elevaron por el azúcar que está en el mercado, se elevaron, no sabemos todavía cómo va, vamos a venderlo porque como lo paga él, el año pasado todavía vendimos a 3, 4 por 10 y este año pues lo están dando ellos a razón de unos 50, vamos a ver si lo pagan a 4 pesos y si no, cómo podamos vender. Este dulce tiene distintos nombres, se le conoce como borreguito, palomitas o espiñique, son elaborados en fechas previas a esta festividad en los municipios de la periferia de Tuxtla Gutiérrez. Bueno pues sí, a partir del 25 de octubre nosotros empezamos con la venta de Todo Santo, con los dulces regionales. Estos dulces son de aquí de Chiapas de Porto, son hechos de pura azúcar y sí, se vende también porque son tradicionales de acá. Pa' alerta Chiapas, Eric Chanomi.